Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y en esta oportunidad quiero hablar acerca de las características que tiene la generación de ingresos pasivos. Yo sé que este es un tema muy recurrente en nuestro canal de YouTube, Experium Markets. Sin embargo, quiero resaltar cuáles son las virtudes, cuáles son las características que tiene generar ingresos pasivos, que son totalmente opuestas a las características que tiene la generación de ingresos activos. Entonces, quiero resaltar estas virtudes, pero adicionalmente quiero hacer una voz de alerta para que tú sepas cómo se producen los ingresos pasivos, cuál es el verdadero origen detrás de la generación de ingresos pasivos. Entonces, vamos directamente a las características. La primera de ellas es que los ingresos pasivos se generan mientras dormimos, pero también se generan, de hecho, mientras estamos con nuestra familia, con nuestros hijos, mientras estamos de vacaciones, mientras estamos disfrutando de algún hobby personal o mientras estamos atendiendo alguna otra situación. Los ingresos pasivos se generan mientras dormimos o mientras estamos haciendo otras cosas. Otra característica de los ingresos pasivos es que representan un flujo de efectivo que nos requieren, de nuestra parte, algún esfuerzo para mantenerlo. Cuando hablamos de ingresos pasivos, de la generación pasiva de flujos de efectivo, a lo que estamos haciendo referencia es que nosotros no tenemos que movernos o esforzarnos para generarlos. Totalmente diferente a los ingresos activos. Un ejemplo claro de ingresos activos es el trabajo. Si yo no voy a trabajar, no gano dinero. O por ejemplo, cuando yo soy autónomo o soy freelance o soy autoempleado, por ejemplo, un odontólogo. Si un odontólogo hoy no atiende su consulta, pues hoy no genera ingresos. Esos son ingresos activos. Cuando hablamos de ingresos pasivos, la generación del dinero no requiere de nuestro esfuerzo cotidiano para ser mantenido en el tiempo. La tercera característica es que no requiere de tu tiempo. No requiere de tu tiempo. Y aquí vamos a ir haciendo algunas claridades. No requiere de tu tiempo. Y ahora, a continuación, vas a comprender claramente por qué. Y la cuarta característica es que no requiere de tu presencia física. Es decir, tú no tienes que estar en una oficina, o no tienes que estar maniobrando una máquina, o no tienes que estar dictando una clase, no requieres estar en un lugar físico para que ellos sean generados. Los ingresos pasivos no requieren de nuestra presencia y no requieren de nuestro esfuerzo cotidiano para ser generados. Pero entonces, aquí viene la siguiente claridad. Y es la señal de alerta que en ese momento yo quiero ofrecer. Todo esto suena muy bien, pero todo esto es consecuencia de algo. Es decir, los ingresos pasivos no florecen en los árboles, o no caen como maná del cielo. Son consecuencia de algo. Y aquí es donde me quiero detener un poco más. Los ingresos pasivos son consecuencia de haber construido un sistema. Y aquí es donde está la clave de todo esto. Los ingresos pasivos no requieren, se generan mientras dormimos. El flujo de efectivo se genera sin esfuerzo para mantenerlo. No requiere de nuestro tiempo y no requiere de nuestra presencia física. Pero hasta allí, cualquier persona que les hable hasta allí les estará vendiendo humo. Porque tú no los generas. Porque el que los genera es el sistema. De alguna parte habrá que generarlos. Alguien los tendrá que producir. Quien los produce es el sistema. Ahora, ¿quién construye el sistema? El sistema lo construimos nosotros. Cuando yo hablo de sistema, estoy haciendo referencia, por ejemplo, a cuando el señor Ford, el señor Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company, cuando él desarrolló su modelo T, realmente el modelo T no fue su gran innovación. Porque, de hecho, era el auto más simple y el más feo del mercado. Incluso para aquella época. La verdadera innovación del señor Ford es que él creó lo que se denomina como una línea de ensamblaje. Y esa línea de ensamblaje era simplemente una banda transportadora por donde iban pasando los autos y cada uno de los operarios le iba añadiendo a esos autos una partecita. Cada uno de los operarios le añadía a esos autos una partecita. Un operario le ponía las ruedas, otro operario le ponía las puertas, otro operario le ponía las lunas, otro operario miraba por aquí debajo a ver qué le faltaba. Cada operario le iba añadiendo partes al auto hasta que éste llegaba al final totalmente terminado. El auto comienza casi en nada, solo con el motor, va pasando la banda transportadora y cada uno de estos operarios iba añadiendo cosas hasta que el auto quedaba completamente terminado. ¿Qué era esta banda transportadora? Esta banda transportadora era el sistema. ¿Qué es lo difícil? Construir el sistema. Cuando nosotros decimos que los ingresos pasivos se generan mientras dormimos, era porque esta banda transportadora que es el sistema seguía funcionando incluso cuando el señor Ford estaba durmiendo, incluso cuando el señor Ford estaba en el váter, estaba en vacaciones, estaba comiendo, estaba con su familia o estaba con sus amigos. Cuando el señor Ford no estaba, el sistema seguía funcionando. Pero antes de que este sistema estuviese en pleno funcionamiento, el señor Ford sí que se tuvo que esforzar para construir el sistema. Porque construir el sistema en términos de nosotros, los emprendedores, lo que significa es que vamos a construir algo donde antes no existía nada. Y eso tiene muchísimo mérito pero también requiere muchísimo trabajo. Cuando nosotros decimos los ingresos pasivos son un flujo de efectivo que se genera sin esfuerzo para mantenerlo. El sistema se construye una vez. Una vez. Es dificilísimo de construir. No todo el mundo lo puede construir. No porque no pueda, sino porque la mayoría de la gente cree que no puede. entonces es difícil de construir. Pero una vez que lo construyes solamente lo tienes que hacer una vez y el sistema comienza a funcionar. Con el tiempo, como emprendedores o como personas de negocios, uno va innovando. Le va añadiendo cosas al sistema para que sea más rápido, para que sea más eficiente, para que llegue a más personas, para que genere más ventas. Pero el sistema como tal, el concepto como tal, se construye una vez. Y por eso, el flujo se genera sin que nosotros, en esencia, nos tengamos que esforzar. Esforzar, estoy hablando, cuando hablo de esfuerzo, estoy hablando de nuestras glándulas sudoríparas. Uno se tiene que esforzar es cuando lo construye. Pero el concepto de sistema es que cuando tú tienes un sistema en funcionamiento, eso lo que quiere decir es que tú ya has construido la estructura, tú ya tienes a las personas que son tus colaboradores, tú ya tienes las máquinas, tú ya tienes el concepto armado y ahora son esas máquinas, son esas personas y son los supervisores los que hacen que la máquina funcione a máxima capacidad y a todo vapor. Por eso es que decimos que sin esfuerzo para mantenerlo, no nuestro esfuerzo, pero sí requiere del esfuerzo de aquellos que hacen parte del sistema, ¿vale? Todo esto tiene que quedar muy claro. La tercera característica nos dice que no requiere de tu tiempo y esto es interesantísimo porque esto verdaderamente yo solamente lo comencé a entender cuando desarrollé mentalidad empresarial que fue hace muy poco tiempo. Miren, cuando tú comienzas un negocio generalmente comienzas como autoempleado, entonces tú haces todo, tú barres, tú limpias, atiendes a los clientes, atiendes el teléfono, haces los recados, haces de mensajero, haces de recepcionista, haces todo, pero a medida que tú vas construyendo el sistema y el sistema nos permite llegar a la generación interna de fondos, es decir, nos permite generar flujo de efectivo, a medida que eso ocurre uno va contratando gente. Si contrata una persona para que atiende el teléfono y otra persona para que haga los recados y otra persona para que limpie y otra persona para que haga esto y otra persona para que haga lo otro. Entonces fíjense que cuando uno comienza, uno solamente comienza con el conocimiento, con las habilidades, con nuestra propia energía, pero también con algo que es muy limitado y que es el factor tiempo, porque solamente tenemos 24 horas al día para trabajar. pero cuando uno contrata a alguien, ya no solamente tienes tus 24 horas o tus 12 horas de trabajo, ahora, además de tus 12 horas, tienes las 12 horas o las 8 horas o las 10 horas de la persona que acabas de contratar. O sea que ahora tus días ya no son de 12 horas, sino que son de 24 horas. Cuando contratas a una segunda persona, ya no son las 24 horas que son las 12 tuyas y las 12 de la primera persona que contrataste, sino que ahora son las 12 horas de la segunda persona que contrataste. 12, 12, que son 24 y 12, 36. Y ahora ya tienes días de 36 horas. Por ejemplo, en Experium tenemos 10 colaboradores y cada uno de ellos trabaja entre 8 y 10 horas diarias. Por lo tanto, los días de trabajo de Experium no son de 24 horas, tienen más de 100 horas. Un día en Experium tiene más de 100 horas de trabajo. Entonces, piensen en eso si un día tiene 24 horas, pero durante ese día trabajamos a través de la combinación de todos los que estamos allí, trabajamos más de 100 horas, piensen en la cantidad de riqueza que un sistema puede producir porque no depende exclusivamente de tu tiempo, sino que depende del tiempo de los colaboradores y de las máquinas que intervienen en el sistema. Observen que aquí las capacidades se vuelven prácticamente infinitas. Y el cuarto punto es que no requiere de nuestra presencia física. Lógico, tú eres el fundador, tú eres el dueño, el sistema sigue funcionando cuando tú no estás. Sobre todo, por ejemplo, yo puse de ejemplo al señor Ford, pero él pertenece a la era industrial y nosotros estamos en la era de la información y en la era del internet. Yo, por ejemplo, tengo un negocio que se llama Experium que está basado en internet y uno a medida que va construyendo el sistema, uno lo que va utilizando son automatismos que en el internet son aplicaciones, son herramientas de todo tipo que te permiten automatizar todo lo que allí ocurre. si alguien hace una pregunta, existe un respondedor automático, si alguien requiere una respuesta específica, existe un respondedor automático, si alguien hace una compra, existe un respondedor, o sea, uno va utilizando, uno va añadiendo automatismos y llega un punto en el cual en Experium, por ejemplo, se genera una venta y eso desencadena algunas acciones automáticas que no requieren ni de mi presencia e incluso ni siquiera requieren de la presencia de los colaboradores o empleados de Experium. Allí es cuando yo observo ventas el sábado por la noche, el domingo por la mañana, el domingo por la noche, los lunes a la madrugada, los lunes por la noche, los martes al mediodía, todo el tiempo ocurren ventas porque hemos automatizado el sistema beneficiándonos de todo esto que nos proporciona la vida moderna que es el internet y todo esto que es la era del conocimiento y la información. Por lo tanto, no requiere de nuestra presencia física. Yo sí que estoy allí echando un ojo, mirando, pensando, recreando el futuro, visualizando el futuro y pensando en todo lo que podemos mejorar que son muchísimas cosas, pero uno lo que va es mejorando el sistema pero el sistema sigue moviéndose y uno le sigue añadiendo cosas y a medida que tú le vas añadiendo cosas, el sistema lo tenemos que pensar como si fuera un tubo y a medida que yo le añado cosas, yo lo que estoy haciendo al añadirle cosas que es innovar, automatizarlo, añadirle velocidad, yo lo que estoy haciendo es aumentando la capacidad de ese tubo, de esa tubería para generar ingresos que en este caso son ingresos pasivos. Por lo tanto, el sistema uno lo que va haciendo es ampliando el diámetro del tubo, el diámetro para que aumente la capacidad o el tamaño del flujo de efectivo que genera ese sistema. Observen todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás de bambalinas y por ejemplo en el caso mío Experium se basa en las redes sociales, en las plataformas digitales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter, pero especialmente en YouTube. YouTube me genera gran parte de los automatismos que tiene el sistema de Experium para generar ingresos y eso es muy bonito cuando tú aprendes a hacerlo. Es decir, con YouTube cualquiera de nosotros puede emprender, construir un sistema y a través de él, después de construirlo, generar ingresos pasivos con estas características que definimos al principio. Si quieres aprender cómo emprender utilizando YouTube, que en términos generales para manejar YouTube lo que requieres son habilidades y conocimientos, pero no requieres dinero porque YouTube es gratuito. Si quieres aprender cómo emprender a través de YouTube, te invito a nuestro próximo seminario en vivo y online que será el próximo miércoles 5 de febrero. En este momento seguimos con las inscripciones abiertas y sigue abierta la promoción de Preventa que incluye un precio muy reducido para este seminario. Un seminario que será totalmente práctico. Piensa en lo siguiente. Si tú sientes que has aprendido con este simple video que acabo de publicar explicando estos conceptos y todo lo que hay detrás para que tú tengas la arquitectura mental que se necesita para crear tu propio sistema. Imagínate si tú crees que has aprendido a través de un simple video de YouTube, piensa en todo lo que podrías aprender con el seminario del 5 de febrero llamado ¿Cómo monetizar tu talento utilizando YouTube? Un entrenamiento que está totalmente enfocado en que tú aprendas cómo convertir YouTube en un negocio a través del cual generar ingresos pasivos, lo que te convertirá en un emprendedor y posiblemente en un empresario. Si te quieres apuntar revisa los detalles en el enlace que encontrarás aquí debajo y si encaja con lo que tú quieres aprender, si encaja con las áreas de mejora que tú en ese momento encuentras en tu vida y si además tú quieres aprender a generar ingresos pasivos y también aprender a generar ingresos extras adicionales a los ingresos que generas ahora mismo con tu trabajo o con tu profesión inscríbete revisa los detalles y si todo esto te cuadra todo esto tiene lógica para ti nos acompañas el 5 de febrero y haces parte de esta fantástica oportunidad. Nos vemos entonces el 5 de febrero donde aprenderemos a construir un sistema a través de YouTube y por supuesto cómo generar de esa forma ingresos pasivos. Nos vemos el 5 de febrero. Hasta pronto.